Hola, soy Mar Lorente, profesora de español en línea, y en este vídeo vamos a aprender expresiones coloquiales con la serie Élite. Esta serie la puedes ver en Netflix, y el argumento es unos jóvenes que están en un colegio de ricos que se llama Las Encinas, y básicamente están todo el tiempo... y luego... y al final... al final hay un asesinato. Vamos a ver algunos trozos del primer capítulo de la primera temporada, ya hay tres temporadas y dentro de poco saldrá la cuarta, así que vamos a ver solamente un trozo del primer capítulo de la primera temporada, y marcaré en otro color aquellas expresiones que os voy a explicar después. No os preocupéis, no habrá ningún spoiler en todo este vídeo. ¡Hermanito! ¡Madre mía! Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí, que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. ¿Qué haces aquí, tío? En esta escena aparecen hablando Samuel y Nano, su hermano. Samuel es uno de los tres chicos de los que os hablaba al principio, es uno de los protagonistas de esta serie. Cuando su hermano le dice, me lío a tortas con quien haga falta, quiere decir que se pelearía por él con quien haga falta. Le pregunta que si le va bien. Y esta expresión, liarse a tortas, es una locución verbal, que quiere decir pelearse, golpearse con alguien. Cuando utilizamos esta expresión, a menudo no se sabe quién comenzó la pelea. Simplemente se han liado a golpes y no se sabe muy bien quién lo comenzó. Con este verbo, con el verbo liar o liarse, hay otras muchas expresiones que también utilizamos a menudo. Por ejemplo, liarse a puñetazos, liarse a tiros, liarse a golpes. Y todas tienen un significado parecido. Se comenzó una pelea o un problema y no se sabe muy bien quién lo comenzó. Samuel le contesta, ¿qué haces aquí, tío? Pero no es su tío, es su hermano. De acuerdo, en España utilizamos mucho esta expresión para referirnos a nuestros amigos o a nuestros colegas. Tío o tía, lo usamos para referirnos prácticamente a cualquier persona. Aunque solamente se use en España, en el diccionario de americanismos también se recoge esta expresión en Cuba. No sé realmente si la utilizarán de la misma forma que nosotros, pero todo apunta a que sí. Este apelativo, tío o tía, lo usan sobre todo los jóvenes. No sería muy recomendable que lo utilices con personas de cierta edad. Las personas de una edad más o menos avanzada no utilizan esta expresión. Es una expresión más para los jóvenes. Y la vas a escuchar muchísimo para dirigirnos a nuestros amigos y no al hermano de nuestro padre, que es lo que realmente significa esta palabra. Tu tío sería el hermano de tu padre. Y tu tía, la hermana de tu padre o de tu madre. En esta parte, su hermano le contesta, ¿Qué pasa? No te hace ni puta gracia verme. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué pasa? No te hace puta gracia verme, o bien. ¿Qué significa ni puta gracia? Esta expresión es un ejemplo más de cómo en español utilizamos palabras malsonantes para darle fuerza a nuestro mensaje, para enfatizar nuestro mensaje. Hay una diferencia bastante grande en español cuando decimos que algo no nos hace gracia no tiene por qué resultar ofensivo o molesto para ti ni para la otra persona, pero cuando decimos que algo no nos hace ni puta gracia, significa que es algo que me está molestando y mucho. Podríamos decir también que es algo que me toca las narices, por seguir en ese registro un poco malsonante. Samuel le pregunta, ¿Te han soltado ya? Pero, ¿te han soltado ya? No, sigo allí, no te jodés. ¿Pero qué quiere decir cuando dice que si le han soltado? En este caso, el contexto es muy importante, porque Nano, su hermano, estaba en la cárcel. Así que a esto se refiere, si le han soltado de la cárcel. El verbo soltar, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, significa hacer que algo o alguien deje de estar atado o atrapado, en realidad no pone eso, pero más o menos, liberar a alguien. Por su parte, el verbo coger significaría atrapar. Si preguntas, ¿te han cogido? Significa que te han pillado, que es la siguiente expresión de la que vamos a hablar. Su hermano le contesta con sarcasmo. No, sigo allí, no te jodés. Sí, no te jodés. Esta expresión, no te jodés, la solemos utilizar así, con un poco de sarcasmo. Su hermano le ha hecho una pregunta obvia, con una respuesta obvia. Si no me hubieran soltado, no podría estar aquí. Así que él le responde, no, sigo allí, no te jodés. Esta expresión, no te jodés, también es una expresión malsonante. El verbo joder, en español, significa fastidiar. Podríamos cambiar esta expresión para que no sea tan fuerte y en lugar de decir no te jode, podríamos decir no te fastidia. Usamos esta expresión ante algo que dice o hace otra persona que nos molesta o nos parece absurdo. La podemos usar en distintos contextos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es malsonante y que es cuando algo nos molesta. Por ejemplo, si yo quiero ir a algún sitio y tú me estás diciendo que yo no puedo ir, en concreto yo no puedo ir, yo podría decir, pues si vas a ir tú, yo también, no te jodés. En esta parte le dice pilla, refiriéndose a la cerveza. Anda, una cervecita. Pilla. El verbo pillar tiene mucho significado según el diccionario de la RAE, pero yo diría que el más común en español es el de coger o agarrar algo. Pillar algo significa coger algo. Tiene otros significados como robar, incluso atropellar. Si ten cuidado que te van a pillar mientras estás cruzando la calle, significa ten cuidado que te van a atropellar. Justo después la madre dice ¡Joder, qué bien que estamos los tres juntos! ¡Joder, qué bien esto, eh! Volvemos a estar los tres juntos. ¡Joder! es una expresión exclamativa, además de un verbo, como ya os he explicado, que significa enfado o molestia, pero en algunas ocasiones lo utilizamos simplemente, pues eso, como una exclamación de algo que vamos a decir después que no tiene por qué ser negativo. ¡Joder, qué buen tiempo hace hoy en Málaga! Justo aquí, Samuel dice ¿Y si me pillan? Aquí significa ¿Y si me cogen? ¿Y si me atrapan? Como os explicaba antes, te van a pillar cuando estás haciendo algo malo. Si yo te digo te van a pillar, significa que te van a descubrir, que se van a dar cuenta de lo que estás haciendo. Si él falta al trabajo, tiene miedo de que le pillen, de que le coja, de que le descubran. En este punto, el hermano le dice es el trabajo que tenemos desde que te largaste. Esta noche la familia sale. Esta noche no puedo. Esta noche tú puedes. Esta noche trabajo, nano. Dices que te has puesto malo y ya está. ¿Y si me pillan qué? Es el trabajo que tenemos desde que te largaste. ¿Pero qué significa largarse? Este verbo significa irse o marcharse. Y él le dice yo no me largué. Es decir, yo no me fui. A menudo, en español, utilizamos este verbo para referirnos a marcharnos. Estamos entre amigos y decimos me largo. Me largo significa me voy, me marcho. Pero no debes utilizarlo en cualquier contexto. Recuerda que este es el primer capítulo de la primera temporada, pero ya puedes ver en Netflix cualquiera de las tres primeras temporadas. y la cuarta temporada está por salir. No, acaba de salir. Mierda. Y la cuarta temporada acaba de salir. El 18 de junio la estrenaron en España. Creo que tiene fechas de estreno diferentes en cada país y podrás consultarlas en internet. Además, es muy interesante porque hace poco, a lo largo de la semana pasada, si no me equivoco, sacaron una serie de élite con un título diferente. Se llama Élite historias breves y cuenta pequeñas historias sobre los actores de estas primeras temporadas que no saldrán en esta cuarta temporada y para no dejar el final tan abierto, te cuentan un poco qué sucedió con ellos, qué les pasó y cómo fueron avanzando sus relaciones. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario y recuerda que tengo otros vídeos sobre expresiones coloquiales que te pueden interesar. Aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo español.